Desarrollemos más pasión por la lectura. Mi experiencia personal con la lectura, para responder, debo remitirme al municipio de Guadalupe, Antioquia, un pequeño pueblito al norte antioqueño donde viví hasta mis 18 años. Mis padres de origen campesino, en algún momento de su juventud se radican en el casco urbano. Mis primeros contactos con la lectura se los debo a mi madre, que tenía una biblia, que le faltaban las tapas y algunos de los primeros y de los últimos libros. Ella nos leía porciones en la noche a mí y a mi hermana. Seguido a esto, tenía unos vecinos muy especiales. Entre ellos había una pareja, sus nombres Segundo Restrepo y Mari Jiménez. Él era transportador intermunicipal y a sus llegadas traía unas revistas que recuerdo con claridad. Sus nombres era Bea y la otra más condensada se llamaba Selecciones, que traía incluso artículos científicos y médicos. Se los prestaban a mi mamá y ella separaba algunos capítulos para darnos a leer. Me recuerdo leyendo todo lo que veía, carteleras, pequeños folletos, también la prensa que era comprada por el esposo de una tía, Gustavo Cárdenas, y leía algunos artículos, algunos capítulos enteros. El formato escolar de la época era totalmente muy diferente a hoy. Para ese entonces había libros de apoyos, los cuales llevábamos a clase. En tercero de primaria, un profesor de nombre Octaviano Jaramillo, cinco minutos antes de terminar la clase, nos narraba un cuento imaginario que él llamó El Enano Chayback. Esperábamos ansiosos, curiosos ese momento para continuar cada día la historia, que era interrumpida por la campana que anunciaba la salida. A esa cortedad me permitió concluir de que este hombre leía mucho. Su narrativa, su descripción, los sonidos que producía, me llevaban a pensar esto de él. En quinto de primaria, la profesora Fanny Rendón nos delega una tarea. Debíamos seleccionar un libro, leerlo y presentar un resumen. Me prestan un libro que se llamaba Janie Aire, de la autoría de Charlotte Brunt, una novelista inglesa nacida en Reino Unido, donde narra la trágica historia de una niña que pierde a su madre y recibe una serie de sucesos negativos y humillaciones en su nueva familia, hasta que logra superarse y progresar. Hoy no puedo explicar cómo un joven de 11 años elige este libro a esa edad. Hubiera sido más lógico Tom Sawyer o algo parecido, pero lo leí entero para la tarea. Después encontré entre los libros de un familiar, uno que me causó mucha impresión por el dibujo de su portada, una especie de escarabajo con extremidades humanas. Su título era La Metamorfosis de Frank Kafka, el cual inicio a leerlo solamente por curiosidad. El municipio contaba con una pequeña biblioteca. Su bibliotecaria Claudia Posada, muy hábil en su administración, nos daba la bienvenida y ayudaba a ubicar los libros correspondientes a la tarea que nos habían solicitado. Hasta la fecha de mi estadía en el municipio de 1994 no había internet, ni nos imaginamos que un día se inventarían los modernos celulares, donde hoy encuentran las tareas, pero no te dejan socializar como lo harías en una biblioteca. En sexto de bachillerato, la tarea por parte del profesor Oscar Serna fue leer María, de Jorge Isaac. También más adelante el profesor Carlos Arturo Incapié nos conllevó a leer La Casa de las Dos Palmas. Esta es una virtud que escasea, leer. Permanecí por casi tres años en el Ejército Nacional, una época de mucha violencia en el Urabá antioqueño y por ende muchos desplazamientos forzados de campesinos, lo que nos dejó encontrar veredas y caseríos enteros abandonados. En una ocasión de noche, llego a una finca abandonada encima de una mesa, veo un libro, lo tomo y lo guardo en mis bolsillos, mientras mis compañeros inspeccionaban el lugar. Esto es un robo, literal, a mí nadie me regaló ese libro. Al otro día, en la claridad del día, veo que se trata de un Nuevo Testamento, media Biblia. Lo leía en momentos de quietud y lo conservé hasta donde el terreno, las lluvias y los ríos me lo permitieron. Ya caminando en el cristianismo, la lectura tomó relevancia. Descubrí que es una fuente abundante de conocimiento, información, que nos da capacidad cognitiva, reflexiva, información, etc. La lectura de la Biblia es un medio de gracia provisto por Dios para el fortalecimiento, alimento y crecimiento espiritual de los creyentes. He leído incontables libros de diversidad literaria. Incluso hoy he prescindido y he salido algunos, entre ellos literatura de autores carismáticos y pentecostales, quienes no acepto su teología y otros de otras áreas diversas. Hoy me he tornado selectivo. Estoy leyendo libros de autores reformados de antaño de corte puritano y en proyecto de adquirir literatura muy expositiva como Hermann Babinck, entre otros. Aunque en el mes de octubre leí vida de los dos emperadores, escrito por Suetonio, un libro de contenido histórico para ampliar la información de una materia que cursaba en ese mes, historia de la iglesia. A la fecha estoy leyendo El progreso del peregrino y estoy subiendo las lecturas a YouTube. Te recomiendo echar una ojeadita. También estoy leyendo La soberanía de Dios y los atributos de Dios de Arthur Wilkington Pink por recomendación de un profesor respecto a la materia que vi con él, teología propia. No podría decir que tengo un autor favorito, sino varios. Cada uno de sus escritos, de ellos encuentro tesoros de valor incalculable, información ortodoxa, temas en determinadas áreas, algunos de los que de ellos ya he leído libros enteros de otros artículos y los he adoptado como autores para yo leer. Están entre ellos Julio Benítez de la ciudad de Medellín y de antaño ya algunos que no viven como Arthur Pink, John Charles Ryle, L.R. Shelton, John Owen, Charles Spurgeon que me cautiva mucho su literatura, Richard Steele, un puritano que ahonda mucho en temas de matrimonio, entre otros. Quiero terminar aclarando para evitar malos entendidos diciendo que la Biblia está por encima de cualquier libro. Es la máxima norma de fe y conducta, única regla suficiente, segura, infalible. Que los libros no son autoritativos, la Biblia sí, por lo cual el estudio de la Biblia y su lectura debe ser la prioridad de cada creyente, antes que los libros los cuales no negamos que son muy útiles y que aportan bastante a nuestro conocimiento. Como dijo Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado, instruido para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Así que te aconsejo desarrollar más pasión, sacar más tiempo para leer. Acostumbro a llevar siempre en el bolso un libro, depende del lugar donde estés, si vas viajando en el metro, en un autobús, estás esperando que te llamen de una cita médica, puedes aprovechar ese tiempo para leer y ayúdale a tus hijos a desarrollar pasión por la lectura. Que Dios nos bendiga.